Este verano ha sido Concha Velasco, El Brujo o Carmelo Gómez, pero la sombra de los famosos en Almagro es alargada. Aquí es donde tenemos un poco la galería de las celebridades que van pasando por el alojamiento. En Blanca Portillo, Manuel Galeana... Este pueblo de La Mancha es casi su segunda casa, sino que se lo digan a José Sacristán. Yo soy aquel para el que están guardados los peligros. Nos gustó mucho cuando le vimos en la serie que salió usted cantando la mantilla almagreña. Y se puso a cantarla entera, ahí en recepción, y yo no sé si algún almagreño lo haría mejor. Grandes de la moda, como Helio Benhaier, oscarizados actores como Tim Robbins bajan a pie de calle. No es este tipo de festival que están encerrados en el hotel y van del hotel a la representación, sino que también se hace mucha vida en la calle y eso también yo creo que hace que conecte con la gente. Juan Echanove, me acuerdo perfectamente, cogiendo palomitas de maíz con su hijo. Casi 40 años de un festival que dejan un sinfín de anécdotas. Bien lo saben aquellos que trabajan cara a cara con las estrellas. Que había quedado para hablar, hacer una entrevista con Andrea Dodorico. Lo que yo no me imaginaba es que en esa entrevista iba a estar también Blanca Portillo y José Coronado. Así que cuando llegué me senté y estuve temblando toda la entrevista. La cara que puso y sus ojos hablaban solos. Me encantó ver esa expresión al entrar y ver este espectáculo. Famosos como excusa para visitar una o mil veces Almagro. Del honor que están guardando y más.